Esto es el control azul En la época dorada de los 8 bits tuvimos la oportunidad de recibir una gran cantidad de títulos excelentes y los que fuimos bendecidos con la dicha de vivir aquellos tiempos Sabemos muy bien que en la poderosa consola de Nintendo nacieron las franquicias que sentaron las bases de las mecánicas que hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas y son las favoritas de muchos Bienvenidos controleros y controleras a esta emocionante sección del canal donde me estarán acompañando a recordar, revivir o conocer las trilogías más emblemáticas del fascinante mundo de los videojuegos Ve preparando la compartida de este video y asegúrate de estar suscrito porque hoy en el control azul te presento la trilogía de doble dragón para la NES En todos los años que llevo disfrutando del entretenido mundo de los videojuegos han sido pocas las sagas con las que realmente me he sentido inmerso en el universo que nos presentan Y es que no puedo hablarles de doble dragón sin hacer mención que esta genial franquicia es con la que más me siento identificado ya que esta serie de juegos fueron los que más disfruté junto a mi hermano y no hemos conocido otros juegos que nos hagan sentir que somos los protagonistas de las aventuras que se despliegan en la pantalla y nos provoquen ese sentimiento de identidad y pertenencia como doble dragón nos ha hecho sentir En 1987 vería a la luz este magnífico título lanzado para las arcades, nombrado simplemente como doble dragón y desde su lanzamiento demostró que no se trataba de un beat'em up más ya que ofrecía gráficas avanzadas para la época, sonidos coordinados y una muy buena banda sonora Si quieres saber más o conocer qué son los beat'em up por acá te dejo la clase virtual donde ahondo más en el tema Yo sí sé que son los beat'em up, también son conocidos como yo contra el barrio Te felicito pequeño controlero, me alegra saber que no te has perdido ninguna de las clases virtuales del control azul Pero dejemos las cátedras para después Este primer título de doble dragón, porteado en 1988 para la NES nos presenta y nos otorga el control del maestro de las artes marciales, Billy Lee a quien tendremos que dirigir en la búsqueda para salvar a su novia Marian quien ha sido secuestrada por la banda Black Warrior El líder de la banda ha ofrecido un compromiso de rescate para el regreso seguro de Marian pero este tipo de chantaje no va con Billy, claro que no En lugar de someterse a sus deseos, nuestro héroe decide simplemente tomar las calles y golpear a todos los guerreros punk que se atreven a cruzar en su camino Con esta genial premisa tenemos la excusa perfecta para ir partiendo caras a diestra y siniestra hasta llegar a cumplir nuestro cometido y rescatar a Marian Aquí estamos frente a uno de los pioneros del género que inició con la revolución y comenzó a mejorar los controles de este género de videojuegos Además, acá encontramos la base sobre la cual se edificarían juegos que hasta la fecha siguen siendo producidos El único punto en contra es que este primer título no nos permite disfrutarlo de dos jugadores en modo cooperativa Únicamente incluye un modo versus para enfrentarse contra un amigo en batallas uno contra uno Años posteriores estaríamos recibiendo la secuela nombrada doble dragón la venganza Y desde su lanzamiento fue alabado y como no hacerlo si este título nos entregó lo que muchos videojugadores habíamos estado esperando Acción, combinación de movimientos, nuevos enemigos y la tan anhelada posibilidad de poder partir caras junto a un compañero La trama del juego ocurre unos años posteriores a lo acontecido en el primer doble dragón La organización criminal Black Warrior ha tenido tiempo para rearmarse y reclutar a nuevos y más peligrosos delincuentes Y su líder ha sobrevivido a la pelea final que tuvo lugar en la primera entrega Y está lleno de odio y venganza por lo que decide asesinar a la novia de Billy ¡Qué injusto! ¿Por qué tuvieron que matarla? Tranquilo pequeño controlero, que esto no se queda así Por lo que es el deber de los hermanos Lee luchar hasta vengar la muerte de Marianne Y con este preámbulo ya estamos listos para patear traseros y aplicar la ley a mano propia Encarnaremos a Billy y Jimmy Lee y los tendremos que guiar por 9 violentos y emocionantes escenarios Hasta calmar su sed por justicia y venganza En lo personal, esta es mi entrega favorita de la trilogía de NES Y a la que más horas le dediqué junto a mi hermano Pues como ya les he mencionado en videos anteriores Este es el juego con el que más nos hemos identificado Y si tú no lo conocías, te recomiendo encarecidamente que le des una jugada a este espectacular título Pero las andanzas de los hermanos Lee no terminan con esta historia Ya que al tiempo llegaría Doble Dragón 3 La Piedra Roseta Aquí está la suma de todo lo aprendido con las entregas anteriores Este juego nos presenta un control más pulido Con nuevos movimientos y excelente banda sonora Para acompañar los pasos de Billy y Jimmy Lee Cabe mencionar que el guión americano de esta tercera entrega Tiene una discrepancia con relación a la versión japonesa original Ya que en la americana hace mención del secuestro de Marian Lo cual no tiene sentido Pues como vimos en la segunda entrega, fue asesinada La historia de Doble Dragón 3 Versa sobre las piedras Roseta Que son unos objetos poderosos Capaces de convertir a quien los posee en el luchador más fuerte del mundo Y es por eso que en este Doble Dragón Viajamos desde los Estados Unidos Pasando por China, Japón, Italia y finalmente Egipto En busca de las misteriosas piedras Pero en esta ocasión No estaremos únicamente en los zapatos de Billy y Jimmy Puesto que aquí también podemos utilizar a los maestros Shin y Ransou Pateando traseros y reventando rostros Esta vez de forma internacional Tendremos que investigar y sobrevivir Hasta llegar a la batalla final Que tiene lugar en una misteriosa tumba oculta En las arenas de Egipto Y así terminan las aventuras para Danés de los hermanos Lee Pero esta trilogía que vio la luz ya hace muchos años Aún sigue siendo referente directo Y una clara inspiración en el universo de los Beat'em Up Tanto así Que hasta el día de hoy Aún se siguen produciendo entregas de Doble Dragón Y prueba de ello Es el lanzamiento de la cuarta entrega numerada Disponible para Playstation 4 y Nintendo Switch Quedando claro que Doble Dragón Es una de las mejores franquicias atemporales Creadas en el maravilloso mundo de los videojuegos Gracias por haberme acompañado En este recorrido cargado de nostalgia y buenos recuerdos Si el video te ha gustado Regálame un pulgar arriba y un comentario Les ha hablado la Stat Y esto fue El Control Azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!